¡Hola a todos! Soy el gran maestro Damián Lemos para ICHES. Bienvenidos a esta segunda parte de videos que estamos haciendo del ataque indio. Y como habrán visto ya en el primer video, esta es la continuación. Vamos a seguir viendo partidas, más que nada para que entendamos las ideas detrás del ataque indio. No tanto memorizar jugadas, sino entender lo que estamos haciendo. Como vimos en el primer video, el ataque indio no lo podemos jugar contra lo que sea que jueguen las negras. Pero por lo general comenzamos con E4. Y es más frecuente cuanto las negras juegan la siciliana. Aunque de jugar la francesa también podemos jugar el ataque indio contra la carocan. Bien, aquí C6. Podemos jugar en esquema ataque indio contra la Pirc también. Realmente no imagino una línea donde el blanco no pueda jugar ataque indio. Quizás la escandinava no es la que nos pone más presión al ataque indio. En el sentido de que ahora D3 simplemente estamos cambiando damas. Pero contra la escandinava ahora sí podemos comer. Y sabemos bien que ahora las negras tienen que sacar su dama al centro. Después, contra todo, realmente al ataque indio lo veo como una opción muy interesante. Bien, vamos a seguir viendo como vimos en el primer video. Esto empieza con una siciliana Paulsen, pero las blancas juegan D3. Y a diferencia del video anterior, hoy vamos a ver qué pasa si las negras juegan con D5. A esta posición también se puede llegar por una defensa francesa. Pero esta formación de piezas es la más natural y por la cual no se puede llegar de otras maneras también. A lo que voy es que las negras, esto es lo que más suelen jugar contra el ataque indio de rey. Es decir, poner sus piezas de esta manera. Sacar los caballos y jugar al fil E7. Otra manera de llegar a esta posición es, por ejemplo, cuando las blancas comienzan con la reti. Con caballo F3. D5, G3. Nosotros jugamos sacando nuestras piezas. Y aquí las negras juegan E6. Enroque, C5. D3, caballo C6. Aquí al fil E7, E4. Y como vamos a ver, a esta posición también llegamos desde la siciliana. Por eso ver esta línea me parece muy importante porque es una de las más probables que enfrentemos si jugamos el ataque indio. Bien, E4, C5. Seguimos con este orden que estábamos estudiando. D5. Nosotros ahora hacemos caballo BD2. La idea es hacer esta jugada primero para evitar que las negras cambien damas con D por E4 y Dama por D1. Las negras hacen caballo C6, G3 y caballo F6. Por lo general las negras no toman N4 tan rápidamente. Aquí podemos tomar de peón. Por lo general esto también nos abre esta diagonal. Y algún día podríamos intentar usar la columna D a nuestro favor. Es decir, las negras prefieren mantener la tensión central. Y si juegan algo como D4, esto me recuerda a la defensa india de rey. Algún día podemos hacer un A4 previo para que no nos eche. Y tenemos más casillas en el flanco de Dama. Además, si nos juega D4 tan rápido, nos da como luz verde para atacar en el flanco de rey. Y esto no lo podríamos hacer con blancas tan fácilmente si él deja su peón en D5. Es mejor para las negras mantener la tensión en el centro. Bien, las negras juegan caballo F6. Alfil G2. Jugadas muy naturales. Alfil E7. Esta es la jugada que más se ve por parte de las negras. Alfil D6 también puede ser. Pero... A ver, es posible y se han jugado partidas. Pero pensándolo bien, a nadie le gusta ponerse a tiro o no de un E5. Ahora no es posible para las blancas. Pero más adelante, esta jugada puede ser posible. Y las negras simplemente están, digamos, corriendo el riesgo de perder una pieza. Es como que alfil E7 parece más precisa. Nosotros con blancas nos enrocamos. Las negras también se enrocan. Y ahora E5. Esta jugada es importante en nuestra estrategia. Para pasar el peón, de paso ganamos algo de espacio. Pero por sobre todo, el concepto que tenemos que tener en cuenta es eliminar al caballo defensor de F6. Sabemos que cuando ese caballo se va, al nosotros tener un peón en E5, automáticamente pasamos a tener chances de ataque en el flanco de rey. Torre 1. Tenemos que sobreproteger a ese peón. Dama C7. Bueno, esto nos obliga a nosotros a jugar dama E2 y B5. Las negras tienen que intentar jugar en el flanco de dama. Porque es ahí donde tienen su ventaja. Por otra parte, nosotros tenemos mucha ventaja en el flanco de rey. Entonces tenemos que concentrarnos nuestras piezas en ese sector. Piénsenlo de esta manera. Mira, ambos tenemos planes claros, nosotros en el flanco de rey, las negras en el flanco de dama. Pero si ambos tenemos éxito en nuestros planes, las negras van a poder comer algunos peones, quizás la torre de a uno. Pero nosotros tenemos un objetivo mucho más claro, que es el rey. Así que esta es una de las razones por la que me gusta el ataque indio para las blancas. Bien, a partir de ahora un par de jugadas automáticas con blancas, es decir, que forman parte de nuestra estrategia, el caballo va a F1. La idea es pasar nuestro alfil a F4. Ahora vamos a hablar un poco más de por qué el alfil a F4. Y además, el caballo en F1, esto nos permite hacer H4 y algún día pasar, por ejemplo, el caballo a G4 para estar más cerca de atacar en el flanco de rey. Tenemos otras opciones una vez que tenemos el peón en H4, como hacer caballo G5 y dama H5. Se abren muchas opciones. Aquí las negras juegan a 5. Realmente creo que las negras no necesitan avanzar tanto sus peones para llegar al flanco dama. O incluso si quieren hacer una jugada como alfil a 6, para molestar un poco. No sé si tienen que hacer a 5 realmente. Pueden hacer alfil a 6 directo. Pero bueno, no es cuestionable que el negro avance sus peones en el flanco de dama cuando lo que quiere hacer es abrir líneas en ese sector. Es decir, al negro se lo ve muy rápido llegando a este tipo de posiciones o incluso jugando C4. Su ataque en el flanco de dama se ve muy convincente. Pero bueno, con blancas, antes de lanzarnos al ataque, vamos a hacer alfil F4. Esta jugada es fundamental. Primero porque necesitamos sacar el alfil. Y segundo porque estamos mirando de reojo a esa dama de C7. Al tener alfil en F4, jugadas de defensa de las negras o liberadoras como F6 ni siquiera son posibles. En este caso comemos. Amenazamos la dama de C7. Obviamente amenazamos el alfil. Esto no se puede jugar con negras. Pero imaginemos que la dama no está colgando. F6 sigue siendo dudosa para las negras porque fíjense lo mal que queda el peón de E6 cuando comemos al paso en F6. Esto es una debilidad, es un peón retrasado al cual le podemos poner presión con blancas. Por ejemplo aquí se me ocurre alfil H3. Se puede decir que todas nuestras piezas están ubicadas de manera ideal y no dejan al negro intentos de liberación como F6 o F5. En ambos casos comemos al paso. Bien, las negras juegan alfil H6. Otra jugada que la vamos a hacer, digamos, en piloto automático. H4 la tenemos que hacer. No solo para preparar el plan de caballo H2 y caballo G4, sino también para permitirnos ideas como por ejemplo caballo G5. Aquí voy a mostrar, voy a jugar cualquier cosa con negras. Mi idea es simplemente mostrar un posible plan de las blancas. El negro sigue moviendo la torre. Es curioso porque aquí el ordenador con blancas recomienda repetir posiciones con caballo F1. Esto muestra que a veces las máquinas no entienden nada en posiciones cerradas. Obviamente no vamos a volver atrás. Hacemos caballo G5. Una de las ideas que se nota mucho en el ataque indio es esta. El negro aquí hace H6 y con blancas sacrificamos una pieza. Peón por, peón por. Fíjense que a pesar de tener pieza de menos, está todo súper defendido. Y caballo F6, jaque, puede ser nuestra siguiente jugada. Y por más que las negras tengan piezas de más, no pueden hacer nada para defenderse. G6 podría ser algo como un intento de defensa, pero ahora es aún peor porque esta casilla está libre. Y contra rey G7, que bueno, el negro lo que quiere es parar nuestro plan, ¿no? De darle mate en la columna H. Contra rey G7 hacemos dama H6. El rey tiene que volver. Y aquí obviamente las negras tienen que abandonar. No solo por el mate en G7, sino porque en muchas variantes esa dama de C7 queda colgando. Se puede apreciar por qué el alfil de F4. Hay muchas variantes que lo avalan. O sea, muchas variantes que ejemplifican por qué el alfil ahí es tan fuerte. Bien, alfil A6, volviendo un poco a la partida, H4. Las negras juegan B4. Creo que están bastante cerca, ¿no? De lograr su cometido en el flanco dama. Y las blancas hacen caballo E3. Primera sorpresa, entre comillas, ¿no? De la partida. Porque uno, sin pensar demasiado, dice, juego caballo H2. E intento pasar las piezas. Mismo el plan de caballo G5 y dama H5 que mostré antes. Muy interesante. Eso pone mucha presión al negro. Pero el blanco dijo, voy a hacer caballo E3. Que conservo la misma idea que caballo H2. Pero aquí hay una diferencia, ¿no? Con caballo E3 surge otro tema táctico que suele aparecer mucho en el ataque índio de rey. Las blancas pueden jugar caballo por D5 en muchas variantes. Y contra peón por continuar con E6. Las negras hacen caballo B6. Quieren sobreproteger al peón de D5. Y las blancas simplemente continúan su ataque. H5 no, no es la única jugada que tiene el blanco. Y por cierto, no sé si H6 va a ser siempre nuestra idea. Porque ahí el negro jugaría G6 bloqueando definitivamente el flanco de rey. Pero bueno, H5 es molesta, ¿no? Para el negro. A ver, H6, como dije, no estamos seguros si la vamos a hacer o no. Pero puede ser parte de nuestro plan. También H5 me gusta porque motivamos al negro a hacer una jugada como H6. Sabemos que si avanza sus peones, si hace algo como G6, esto es aún peor por los huecos que deja. Aquí el negro estaría perdiendo solo. Pero H6 es un poco de lo mismo. Este peón es como que... Es como que las negras están diciendo que sacrifiquemos ahí un poco más. No puede ser más obvio. Y bueno, no veo buenos defensores para el negro en el flanco de rey. Aunque la máquina aquí diga que esto es igualdad, conforme avance el análisis, podemos ver que la ventaja blanca va incrementando. Las negras no pueden tocar sus peones del flanco de rey. Entonces deciden seguir avanzando en el flanco de dama con C4. Las blancas siguen con su plan. Caballo G4 aquí tiene su idea. Como vimos antes, ¿no? Caballo por d5, que ahora por supuesto no es posible por caballo por, pero la idea es a peón por jugar e6. Bueno, caballo G4 tiene sus ideas también. Como podrán ver, ideas como caballo f6, jaque, también son frecuentes en el ataque indio. Y ahora las negras están ante una decisión, porque h6 la tenemos. Sabemos que esta jugada la vamos a pensar bien, pero es una posibilidad. Caballo f6, jaque, no parece tan peligrosa, pero lo es. Digamos que las negras hacen cualquier cosa, ¿no? Que juegan a4. Bien, nosotros esta jugada la tenemos que pensar. Porque las negras tendrían que mover al rey. De alfil no pueden comer, porque aquí amenazamos la dama. Y luego destruimos su flanco rey. Y si toman de peón... Claro, aquí uno dice, el negro no pierde pieza todavía. O sea, queda con pieza de más, pero hacemos alfil por dama por dama e3. Amenazamos el caballo de b6, pero lo más importante es los mates que amenazamos en el flanco de rey. Aún si no recuperáramos la pieza con blancas, nuestro ataque en el flanco de rey es demasiado fuerte. Y el peón de f6 es como un clavo en la posición de las negras. Entonces, caballo f6 no puede ser subestimada. Creo que aquí con negras, por sentido común, uno tiene que considerar una jugada como dama de 8. O sea, sacar la dama de ahí en principio, o donde sea, pero dama de 8 me parece aún más precisa, porque claro, combate un poco los caballos f6 de las blancas, evita los pases de caballos a g5, que el blanco tendría que hacer algo como dama de 2 o dama e3, para seguir su juego en el flanco rey. Pero, por sentido común, las negras tienen que sacar su dama de c7. Esto es algo que muchos jugadores con negras no lo hacen. Y muchas veces se ven sacrificios en d5 o sacrificios en f6. Bueno, vamos a seguir con la partida. Las negras hacen caballo d7. Que creo que esto es un error. No la jugada en sí, pero si se fijan bien, jugadas atrás, las negras hicieron caballo b6, y ahora hacen caballo d7. Esto significa que algo hicieron mal. Para que muevan ese caballo dos veces, algo han hecho mal. Quizás las negras vieron que caballo f6, ahora las negras pueden comer, peón por y alfil d6. Y claro, nosotros ahora no tenemos el dama de 3, que antes era ganador. Primero porque el caballo de b6 no está colgando. Y segundo porque las negras miran de reojo a este peón de f6. Tenemos alguna compensación con blancas, pero las negras tienen pieza de más. Entonces, lo mejor que podemos intentar es esto, pero aquí estamos viendo, estamos siendo testigos de cómo se evapora nuestro ataque con blancas. caballo d7 tiene ese propósito, de evitar caballo f6 de las blancas. Pero fíjense con la simpleza que el blanco sigue atacando. Este tipo de jugadas no son tan fáciles de ver. Son fáciles de entender una vez que las analizamos, pero en el tablero es como que nos cuesta hacerlas. dama d2. Evidentemente no podemos pasar la dama por encima de nuestras piezas. Y al hacer dama d2, potenciamos nuestras chances en el flanco de rey. Ya sea con alfil g5. Nuestra idea final sería pasar la dama al flanco rey. Tal vez con alfil h6, incluso sacrificando. A lo mejor los caballos f6 ahora son diferentes. Vamos a explicar por qué. A ver, no estoy diciendo que tenga que ser ahora, pero sí quiero ejemplificar de esta manera. Hacemos la misma variante que antes, pero al tener la dama en d2, entramos con jaque y después mate en g7. Es una gran diferencia. Por eso el dama d2 de las blancas es una jugada tranquila, pero me gusta. Las negras hacen c3, intentando abrir el flanco dama, peón por peón por. Nosotros no vamos a comer ese peón de c3. Lo que menos queremos es abrir el flanco de dama, sin mencionar que aquí perdemos material. Pero aún así, no es el material tanto lo que me preocupa, sino que abrimos la columna c también. Dejamos ese peón en c3 y hacemos dama c1. Nos mantenemos en esta diagonal. No vamos a perder tiempo en el flanco dama cuando nuestro interés está en el flanco rey. Así que dama c1, las negras hacen torre a b8. Este fue el error final de las negras en esta partida. Es cierto que están haciendo torre b2 pronto, que tienen sus ideas en el flanco dama, pero como dijimos antes, esta dama en c7 no está bien ubicada. Las negras tienen que sacar la dama de ahí urgente. Dama d8, dama a7, dama a algún lado. Porque en c7 está muy expuesta a los sacrificios de las blancas. Y aunque parezca mentira, el alfil en f4, que está chocando contra los peones, es una pieza vital en nuestro ataque. Torre b8 hacen las negras. Ahora las blancas hacen caballo f6 jaque, que era parte de nuestro plan, ¿no? Como pueden ver, las negras no pueden comer. Hacen rey h8. Veamos las variantes. La más sencilla es esta. Tiene que hacer alfil d6. Alfil por, dama por, y le damos mate. Dama g5 y dama g7. Esta siendo la más sencilla de las variantes. Bueno, si toma de pieza, no creo que esto sirva, ¿no? No podía tomar de peón. Es poco probable que pueda tomar de pieza. Aquí dama g5, g6. Dama h6 y las negras también pueden capitular. Bueno. De alfil, quizás. No veo más. Alfil por, peón por, e5. De por sí esta posición me encanta para el blanco, porque tenemos el par de alfiles. Tenemos la opción de destruir su enroque. Pero si calculamos un poco, digamos, desde el punto de vista táctico, vemos que podemos momentáneamente sacrificar la pieza. Hacer dama g5 y aquí las negras también tienen que abandonar. No pueden evitar las pérdidas materiales que se avecinan. Es más, en el aire estoy viendo una variante que no hace falta ya ver tan profundo, porque aquí ganamos casi con cualquier cosa. Pero en lugar de comer el caballo puedo hacer esta. Y a rey por, hago h6 jaque. Y a rey g8 o rey h8 o dama f6 y el mate en g7 es inevitable. Bueno, linda variante, ¿no? En el ataque indio vamos a ver variantes más espectaculares que esa, pero, bueno, no estaba de más mostrarla. En definitiva, las negras no pueden comer. Ni siquiera tienen una posición aceptable luego de esas variantes que vimos. Hacen rey h8. Y bueno, aquí las blancas, esta posición es donde podemos detenernos a pensar. Pueden poner pausa si quieren. Yo voy a hacer una pausa de 5 o 10 segundos antes de seguir comentando. Y esto lo hago para los que quieran poner pausa y ver, estudiar la posición con blancas y decidir la mejor jugada. En esta posición luego de rey h8 todavía no tenemos sacrificios que valgan la pena. El problema de estos sacrificios a largo plazo, ¿no? Es que no tenemos tantas piezas cerca en este momento y si h6, las negras cierran su posición con g6. Uno puede pensar, ¿no? Que caballo por d7 es jugable. Pero claro, estamos cambiando piezas y cuantas más piezas cambiemos, esto más va a favorecer al negro. Porque él se está defendiendo, ¿no? Y además va a empezar a atacar en cualquier momento en el flanco de dama, donde el negro sabe que tiene muchísima ventaja. Entonces, con blancas podemos dejar el caballo en f6 a lo mejor, pero eso tiene su riesgo, ¿no? El riesgo sería, voy a jugar una jugada como a3, algo, ¿no? Algo que, como pasar. Ahora las negras pueden comer y jugar al fil d6. La gran diferencia es que ya hicieron rey h8 y mis entradas de dama no son con jaque. Esto le da al negro un tiempo extra para respirar, ¿no? Y ver si puede defenderse. Entonces, luego de rey h8, con blancas volvemos a la táctica tradicional que solemos tener en el ataque indio. Caballo por d5. Esta jugada gana. Vamos a ver que en verdad, luego de esta variante, y que es forzada por cierto, parece que estuviéramos cambiando piezas. Y de hecho estamos cambiando piezas. Pero la posición resultante es muy mala para las negras. Luego de dama por d7 tenemos h6. Que ahora sí la hacemos. ¿Por qué? Porque destruimos su flanco rey, porque su alfil d7 no está, y porque si hace g6, sus debilidades en casillas negras es muy notable. Podemos hacer algo como dama a3, amenazando. Luego de d4, por ejemplo, esta jugada me gusta. Torre b5 no es posible porque le damos mate en f8. Y como podemos ver, caballo e5 es una idea. Este peón se puede caer, este peón se puede caer. El peón de h6 es un clavo en la posición de las negras que no pueden liberarse. Voy a poner un ejemplo, ¿no? De la variante que dije anteriormente. Un torre c8, por ejemplo, caballo e5. Caballo por dama por. Ahora, si no quiere que le demos mate, tiene que hacer f6. Se cae este peón. Y más adelante estos dos, estoy seguro que también se van a caer. Mismo en cualquier final veo que el negro está en serios problemas porque su rey no tiene aires. Ahí hablamos de una ventaja clara a ventaja decisiva para las blancas. Por eso g6, en esto que fue la partida, las negras no quisieron hacer g6. Hacen dama g4. Interesante, ¿no? Porque si hacemos peón por, las negras siguen en clara desventaja. Evidentemente su rey no es el mejor, pero de algún modo siguen en la partida, ¿no? Esa dama está defendiendo más. Entonces, en lugar de comer en g7, las blancas hacen caballo e5, que parece más fuerte, ¿no? Caballo por, torre por. Y fíjense cómo ahora nuestra torre también está jugando. Este peón está mal. El de a5 puede ser un target, el de c3 también. Y como si fuera poco, torre g5 pasa a ser parte de nuestros planes también. Bien, las negras no pueden comer. Por dama, por. Amenazamos al alfil de a6. Amenazamos torre g5. Amenazamos torre h5. El peón de d5. O sea, son muchas cosas, ¿no? El negro quizás puede salvarse de una, pero defender todo a la vez parece imposible. Entonces, las negras intentan torre 8. Otra gran jugada de las blancas dama e1. Si las negras se van de torre, habrán perdido un tiempo. Sin mencionar que están colgando estos dos. Si torre por, dama por. Creo que aquí las negras podrían abandonar. Y si dama d7, que es lo que intentaron. Hacemos torre por. Y dama por, dama por c3. Aquí las negras abandonaron. Porque siguen sangrando peones. Pueden hacer f6. Aquí me aseguro de debilitar su rey. Y puedo incluso hacer esta intermedia, ¿no? Para molestarlo más al rey de las negras. Y aquí sigo comiéndome todos los peones. Por eso las negras abandonan. La partida, por si la quieren buscar, es Stripunski contra Goregliad. La pueden encontrar en cualquier base de datos. Y realmente la elegí porque muestra muchas de las cosas que pueden pasar en un ataque indio. Y además ilustra bastante bien los planes de las blancas. Así que eso es todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado. Y por sobre todo que hayan podido entender mejor las ideas del ataque indio. También espero, por supuesto, verlos en mis próximos capítulos. Muchas gracias y hasta la próxima.